Mientras tanto, en Washington se acerca la aprobación de la reforma migratoria. Millones de indocumentados siguen en las sombras. Un hombre de sacramento enfrenta la deportación al ser detenido por una infracción de tránsito. Una situación que continúa presentándose incluso cuando a nivel federal, legisladores han pedido al presidente Barack Obama que detenga las deportaciones. Marta Mijares nos presenta el caso de Luis Alberto, porque estamos más cerca de usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Según cifras nacionales, cada día se deportan a unas mil personas a sus países. De origen aquí en la ciudad de Sacramento, en el consulado, todos los días se ven este tipo de casos. Para algunas personas esto podría ser tan solo números, pero para muchas familias esto significa perder a un padre, a un hijo, o como en este caso, a un sobrino. En el Capitolio. Estas fotografías traen a la memoria los recuerdos de buenos momentos. La celebración que incluía a uno de los integrantes de la familia Escamilla, Luis Alberto, que en el 16 de junio fue detenido cuando regresaba de disfrutar un día en Lake Tahoe. Venían, pues sí, ya en el freeway cuando los paró la policía. Y pues lo que le pararon y le dijeron que lo arrestaron por no traer licencia. Desde ese momento, Luis Alberto se encuentra detenido en la cárcel de Placerville. Ya tuvo su comparecencia frente a un juez, pero su caso fue entregado a autoridades de inmigración. Y es la primera vez que nos pasa con este muchacho. Por eso siento que sí es injusto lo que le están haciendo. Porque él siempre ha trabajado. Nunca hemos tenido queja de él. Nunca. El caso de Luis Alberto es el claro ejemplo del funcionamiento del programa federal Comunidades Seguras, el cual conecta los arrestos hechos por policías municipales con la base de datos de inmigración. Si un detenido es indocumentado, su caso pasa a manos de inmigración de forma automática. Bueno, es un programa que estableció el gobierno de Estados Unidos y que nosotros respetamos, que nosotros observamos muy atentamente y que ha impactado definitivamente a la comunidad mexicana que reside aquí en los Estados Unidos. Dentro de pocos meses podríamos tener una reforma migratoria, pero mientras eso ocurre, los indocumentados siguen viviendo a su suerte, por lo que en el consulado mexicano les exhortan a tener un plan de emergencia. Finalmente, cómo recoger a sus hijos de la escuela, cómo notificar al consulado, cómo hablar con un abogado. Y la segunda parte de este plan de emergencia es tener un expediente, ir preparando un expediente con toda la documentación que en algún momento pudiera servirle a un abogado para defenderlos. Por su parte, los familiares de Luis Alberto solo mantienen viva la esperanza de que llegue una reforma migratoria y ayude a resolver la situación que enfrentan millones de familias. Pero a las personas que son buenas, que vienen a trabajar, a matarse aquí, al campo, al trabajo, que no sean injustos, que nos den una oportunidad a todos. Si usted se encuentra en una situación similar, puede llamar al consulado de México en Sacramento al 916-441-0421 o bien al 916-397-8686. Cabe mencionar que Univisión 19 va a continuar siguiendo el caso de Luis Alberto. Por otro lado, en California existen iniciativas para cambiar esta situación. Una de ellas es el acta de la confianza que va a requerir que las autoridades se enfoquen solamente en deportar a criminales. Reportando desde Sacramento, Marta Menjares, Noticias 19 Univisión.